Amigos, yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde el autódromo de Spring Mountain a las afueras de Las Vegas. Y hemos venido aquí para el primer test drive real del nuevo Corvette C8, la octava generación del primer modelo con el motor central. Pero antes de ir a la pista vamos a revisar un poco la historia de cómo es que se llegó al proceso y la decisión de crear este modelo. Que quizá para algunos traiciona la historia del motor delantero que siempre ha tenido el Corvette o que siempre tuvo el Corvette antes. Y ahora esta era del motor central que según nos han explicado los ingenieros de Corvette y de Chevrolet, no había ya ninguna posibilidad de mejorar la capacidad de ese auto de la séptima generación. Y por eso se tuvo que hacer el proyecto del motor central. Así que vamos aquí a revisar la historia de cómo es que nació el Corvette C8 2020. Este modelo que ven acá se llama el prototipo Black Jack. Y aunque General Motors y Chevrolet habían estado hablando durante años sobre la posibilidad de un Corvette de motor central, no fue hasta el 2014. Un grupo pequeño de dos ingenieros desarrolló este vehículo que fue digamos camuflado con el emblema de Holden, la marca australiana que por cierto en estos días anunció su desaparición allá en Australia. Y de él conservaron solamente la parrilla, el emblema, las luces delanteras y todo el resto fue el principio del desarrollo del Corvette con el motor central. Por supuesto este era un proyecto secreto, solamente 12 ingenieros tenían acceso a toda la información y el desarrollo que se estaba realizando con él. Y en la parte interior tenían piezas del Corvette de la generación de ese momento. Y esto que ven aquí en medio de los asientos es un cobertor que estaba doblado o enrollado específicamente de una manera de la cual lo pudieran sacar y en cuestión de unos segundos cubrir el auto en caso de que fuera descubierto por los fotógrafos espías que siempre están al acecho en Detroit para ver los prototipos y los proyectos que realizan las marcas. Se realizaron alrededor de 8 a 10 mil millas de pruebas y no fue hasta que Mark Royce, uno de los principales ejecutivos de Chevrolet, lo probó personalmente y certificó que tenía las condiciones para heredar el nombre de Corvette que se pasó a la segunda etapa del desarrollo. Ya para el año 2015-2016 empezaron a producir estos mules, estas mulas que le llaman, de este produjeron 11 y ya este empezaba a tener más elementos que llegaron eventualmente al modelo de la producción general. Pero tenía una gran cantidad de camuflaje y tenía partes aquí adicionales para tratar de engañar a los que otra vez trataban de espiar en todo momento para que no lo descubrieran cuando ya se hacían pruebas, sobre todo en las calles. Este es Chevrolet y bueno, todos los fabricantes tienen un proceso muy específico para realizar las pruebas con sus prototipos y hay protocolos de vigilancia, de seguridad. Aquí vemos un poco más claramente cómo había unas partes que no necesariamente iban a ser del modelo final y eso es todo con la intención de engañar o de alterar las formas del modelo final. Esto, por ejemplo, es una espuma que simplemente modifica la forma. Para 2017 ya el proyecto se amplió a todos los departamentos de investigación y desarrollo de Chevrolet y ya este es un modelo prácticamente de producción general con todos los elementos de ingeniería, de diseño, del motor, la transmisión. Y este ya incorpora la cabina con esa división muy específica entre el espacio del conductor y el pasajero. También ya tiene aquí la transmisión por cables, la transmisión eléctrica lo cual elimina la palanca y le permite tener más espacio en la cabina. Ya aquí de este lado vemos un modelo cortado por la mitad con la carrocería toda de aluminio, los paneles ya definitivos, las luces. Otra vez, otra vez, la cabina, los asientos, ya la pantalla definitiva para el sistema de entretenimiento, el volante cuadrado con todos los controles, las paletas de cambio aquí detrás del control. Y como pueden ver, el túnel de la transmisión divide el espacio de la cabina y aquí el famoso motor central. El Corvette con motor central tiene además de las ventajas del manejo específico, que tanto en la parte trasera, acá atrás, como en la delantera, hay suficiente espacio de carga. Así que le agrega un nivel de utilidad muy importante. Aquí está un panel cortado para ver el diseño aerodinámico, para enfriar los motores, ahí vemos un radiador. Y acá, como decía, este es el otro espacio de carga disponible en el modelo de producción. Y finalmente aquí vemos el modelo de producción general y aquí el ejemplo mucho más gráfico de toda la capacidad de carga y utilidad que tiene este nuevo Corvette, con dos espacios para maletas. Este aquí en la parte delantera y este en la parte trasera, donde vemos el espacio para las maletas y otra vez la cabina para el motor central. El V8, 6.2 litros, 490 caballos de fuerza, 465 libras de torsión por pie lineal, lo cual con el paquete de alto desempeño le permite acelerar de 0 a 60 en 2.9 segundos y alcanzar velocidad máxima de 194 millas por hora. Y de este lado, otro de los puntos quizá controversiales es la transmisión automática de doble embrague, 8 velocidades y es la primera versión de una transmisión de este tipo y la única disponible en la nueva generación del Corvette. Ya no hay la posibilidad de una transmisión manual. Así que esa es más o menos en unos minutos la historia de cómo se desarrolló el nuevo Corvette Stingray 2020.